Hola a todos, ¿cómo están? Este día es lunes, inicio de semana. Bueno, aquí ya casi noche. 6 de la tarde, miren. Les voy a enseñar rápidamente qué vamos a cenar este día. Hoy voy a hacer, o estoy haciendo, unos ricos y deliciosos hot dogs. Aquí están, miren. Este es el pan. Estas son las salchichas. Estas salchichas van cocidas. Van cocidas y fritas. Con cebollita, miren. De vez en cuando ustedes, no siempre, pero de vez en cuando hay que echarse una salchicha. Unos hot dogitos con cebollita. Miren qué rico huele ustedes. Ya las han comido ustedes. Miren qué deliciosas son. Se van a preparar con el pan. Y les quiero enseñar los demás ingredientes rápidamente. Aquí hay aguacate. El aguacate se ve así, pero no es que esté echado a perder. Este aguacate lo hice ayer. Lleva limón. Aquí hay un curtido blanco. Va a llevar quecha, mostaza, mayonesa. Y este creo que se llama... Ya se le cayó el... Aquí está. Y también unos chips. Las comemos a veces con papitas, pero no hay papitas. Nos va a tocar comer nachos. Y para el que quiera tomar horchata, horchata, horchatita, rica, rica. Pero yo me voy a tomar un cafecito que ya está aquí el agüita para soltar el herbol. Este... Hay un calor aquí ustedes en California, pero yo mi cafecito no lo perdono. Les recomiendo que hagan estas hot dogs con salchichas así. Bueno, yo a veces las hago solamente con las salchichas cocidas. Pero ahora me dieron deseo de freírlas. Miren. Con cebollita. Mmm. Ay, Dios mío. Bien sabrosas ustedes. Bueno, pues. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Que se las recomiendo. Eh... Para que disfruten una rica y deliciosa cena. cena, pues, cena porque algunos dos nos vamos a comer. Este... Son ricas. Son sabrositas. Oigan como... Le hacen así. Lo que están sufriendo. Las tengo a fuego bien, bien suavecito para que no se queme. Yo lo que hago es que las... Las rajo, miren. Con el cuchillo les rajo ahí para que les entre bien, bien. Este... Que se cocinen bien, pues. Pero de todas maneras ya van cocinadas en agua. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? Que buen provecho para todos ustedes. Cuídense. Y los que viven aquí en Estados Unidos, pues, que se pasen un feliz 4 de julio mañana. En familia o donde quiera que se encuentre. Bueno, pues, bendiciones para todos. Cuídense. Adiós, adiós. Bye, bye. Y siempre los tengo en mi mente y en mi corazón. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.